El exceso de velocidad y la poca pericia del conductor del vehículo compacto Volkswagen Sedan en color blanco con placas de circulación JJY7461 fue lo que provocó que al intentar tomar a toda velocidad la salida hacia el parque Montenegro, subiera a la banqueta terminando en el jardín, casi impactado contra el muro de contención. Por fortuna y a pesar de lo aparatoso, no hubo personas lesionadas, únicamente los daños materiales de este vehículo y los daños que le ocasionó al municipio. Continúo informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.